Estupendo, es una decisión de esos habitantes que llevan reivindicando hace tiempo y me parece genial. Pero si ellos lo quieren y le ven que así, pero a mí realmente me da muchísima pena. No sé si para ellos es bueno, pero a mí me da igual, la verdad, como no me influye para nada. Fatal, fatal, fatal. Una tontería como lo que va a un pino, que únicamente hay intereses, me imagino que intereses urbanísticos habrá. No sé qué van a conseguir, pero dará pendiente el ambulatorio, los autobuses, todo eso, que va a ser también independiente. Fatal, fatal. 390 personas que deciden por 180.000 y se llevan el 20% del territorio, vamos, me parece horroroso. Yo creo que cada uno tiene que pedir lo suyo, ¿no? A mí me lo parece al menos.